La Policía de Santander ha dado con la captura en flagrancia de dos hombres de 18 y 27 años y la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad en hechos ocurridos en el vecino municipio de Sabana de Torres. Información de la comunidad a los uniformados da cuenta de dos personas sospechosas en una motocicleta rondando una finca del sector. La Policía Nacional, con el apoyo del Ejército Nacional, logra dos capturas y la aprehensión de un menor de 17 años, muy importantes por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En dos casos diferentes, gracias a la oportuna información de la Red de Participación Ciudadana, manifestando la presencia de dos sujetos en motocicleta, merodeando una finca, en una rápida reacción se logran las capturas y la incautación de dos armas de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para la misma. En otro hecho aislado a un hombre que le solicitaron un registro personal y sus pertenencias le hallan en su poder un arma de fuego. Los capturados son puestos a disposición de la Fiscalía para indagar sobre las pretensiones de estos sujetos. En una primera audiencia, uno de los capturados es enviado a la cárcel debido a que presenta antecedentes por el delito de homicidio. A los capturados se les acusa del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o partes o municiones en dos casos diferentes en sectores rurales del vecino municipio santandereano. ¡Gracias! ¡Gracias!